Hola, buenas a todos y bienvenidos otra vez a Mass Effect 3. El último día lo dejé justo aquí sin darme cuenta de que esto que tengo aquí delante es la pared de toda la gente que murió. Pero no sé si en toda la historia, no sé si entre el 1 y el 2 o solamente en el 2. Supongo que en el 2 ya teníamos una misión de conmemorar a los muertos. Así que yo creo que solo será la gente que murió en el 2. Por ahora puedo reconocernos, separnos de alcaz loco. Kelly Chambers, se puede ver ahí la que no le he dado de comer a mis peces. Chacuas la había visto por ahí por la derecha en alguna parte. Hay Karin Chacuas y el más importante, ¿dónde estabas? Rupert Garner, sin él la nave no es lo mismo. No sé qué comen ahora mismo la gente, sin el cocinero, la verdad. ¿Tenéis alguna conversación? ¿Algo que decir? Míralos, tienen las típicas bandejas de comida pero están vacías. Creo que no les ha dicho nadie que no hay cocinero. Deberíamos notificarse en algún momento, la gente empezará a morirse de hambre en cualquier momento, imagino. Vale, ascensor, ¿dónde mierdas estabas? El ascensor es un poco triste, macho, es un menú y ya está, me gustaría entrar. Los ascensores han cambiado mucho desde el 1. ¿Dónde está? Ah sí, quiero ir un momento al puesto de mando. Porque ahora le robó el cuerpo Idy. Ya dije todo lo de Idy, 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 Seed, no sé. Como vaya saliendo. Le ha robado el cuerpo a la doctora, no sé qué. El cuerpo robótico este, no sé yo, sí. A ver, esta me ha dicho algo. ¿Dónde está? ¿Estás bien? Estaba bastante intensa aquí. Yo solo imagino lo que era en esa luna. ¿Dónde estáis más preocupada con Idy? ¿Dónde estáis un gran beneficio a este equipo. Si me hubiera dicho sobre su plan de obtener un cuerpo, ¿Vale? ¿Ya sólo puede ayudar a hacer? ¿ La academia es más especializada que una escuela normal. Se trata de los estudiantes más inteligentes que la humanidad tiene que ofrecer. El proyecto de Ascension ayuda a los niños de biotecnos. Si hubiera sido abierto hace 20 años, supongo que estarías allí. Sí, he enviado a un joven llamado David Archer allí. Estoy muy sorprendido de que todavía están abiertos. Algunos de sus trabajos tienen apoyo de Alianza. Eso puede ser por eso que han quedado. ¿Qué podemos hacer? Un transporte de EVAC respondió a su teléfono. Normalmente diría que no necesitamos hacer nada. Pero algo se suena en el signal de Turian. He escuchado a Edie realizar una análisis. Es falsa. Edie cree que es Cerberus. Dice que el signal de Turian es similar al que te acercó a un colectivo. Longa historia. En cualquier momento. Alguien que el signal es falsa quiere pensar que la academia de Grissom está evacuada. Pero creo que todavía están en peligro. Buen encuentro. Si esto realmente es Cerberus. Espero que esta operación sea algo worth investigar. Puede ser desinformación simple. Trainer. Buen encuentro. Gracias, Commander. Espero que lo haya gustado, Amanda. Creo que le gusta más la inteligencia artificial. Pero bueno... Inténtalo. No hay nada que perder. Vale. Ay Dios. Ahora ya no se como quería empezar esto. Ya no se como quería yo... Qué quería hacer. Quería ver la inteligencia artificial que seguramente le estará dando el... Creo que no iba a escoger un... Un buen juego de palabras para decir eso. Da igual. Creo que estará con Joker. ¿Joker? ¿Dónde coño has metido a...? Vale, sí. Sí, flexibilidad es lo que te gusta. Estás en todas partes de la nave. Sí, eres Edie. Sí, eres. Hola Shepard. Creo que coplado tampoco es el mejor término para usar. No necesito solo una ocurrencia para adaptarse a un nuevo concepto. ¿Cómo ajusta los brazos y los brazos? Estoy interesada en ver cómo este cuerpo funciona bajo condiciones de combate reales. Si pudiera acompañarte alguna vez. Sin testación de estrés, no hay manera de saber si tiene observaciones de diseño de diseño. En el momento, parece... adecuado. Esa no es la palabra que usaría para describirte. Quizás debemos hablar privadamente. Sí, tal vez. Esa no es la palabra. Estaré aquí, volando el barco. ¿Qué es esto? ¿El Joker no gusta tu nueva plataforma? No, lo aprueba. Quiere a mí en el barco. Dice que tenerlo dentro de la ruta visual es importante para estar aquí. Shepard. ¿Crees que tu miembro de crew debería disobeyar un orden en grado moral? Si le doy una orden legítima, esperaba que sea llevada. Seré responsable por sus costos. ¿Por qué preguntaste algo así? Estaba diseñada por Cerberus. No tomo sentencias morales que conflican con órdenes de mis oficinos ejecutivos. Pero cuando Jeff removió mis espacios de AI, me became capable de self-modificar mi programa core. No sé si pensaba que debería cambiar algo ahora que puedo. Él defletó la pregunta con humor. Y no obtuviste una respuesta. Correcto. Él ha repetido este patrón en respuesta a varias de mis inquiries. ¿Crees que debería hacer modificaciones? ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿Por qué me estás preguntando esto? Uh... Uh... No? Your core programming? Like self-preservation, not allowing humans to be harmed, things like said? Correcto. Don't touch a thing. I see how that could alarm you. That is why I wanted to discuss it before making changes. May I ask you the cu'resions, Jeff avoies? When there is time, will you answer them for me? A saber qué clase de... Madre mía... Vale, la inteligencia artificial de la que no llegué a confiar del todo en Mass Effect 2 Me está diciendo si puede cambiar su programación principal para, yo qué sé, matar humanos, exterminar a toda la... No, vamos a ver, es una inteligencia artificial de Cerberus. Históricamente, todas las veces que hemos tenido que ir a hacer algo en el Mass Effect 2, como estábamos con Cerberus, para Cerberus era... Oye, esta inteligencia artificial la está liando, parda. Échanos una mano. Porque no sabemos hacer inteligencias artificiales, y esa es una inteligencia artificial de Cerberus. Yo sigo sin fiarme. ¿Qué queréis que os diga? ¿Me has dicho algo tú? No, se ve que no. Vale, terminar privada. Sin embargo, creo que había oído algo de que tenía algo... Oh, Dios, sí tenemos... Sí que tenemos... Madre mía con esto. ¡Aria! Tengo una propuesta de hacerse para... Un momento. Vale, iba a decir una cosa. El DLC de... Omega... Me lo he descargado, pero creo que no lo he llegado a instalar. Vale, Aria Teloac es la del bar de Omega este, ¿vale? Que estaba en el Mass Effect 2. En Omega, básicamente. Del DLC de Omega se trata de eso. Y teóricamente, vale, según me dijo Juanpe, que se lo bajó y lo está jugando antes que yo, me dijo que tenías que ir a hablar con ella en un bar de la Ciudadela. Juraría que no he instalado el DLC, pero por si acaso no voy a ir todavía a esto. Ashley... ¿Eh? Ashley, ¿no estabas en coma? Udina quiere que sea un espectro. No es que Udina me caiga muy bien, no creo que a nadie le caiga muy bien. Me está presionando para que le responda, bla, bla, bla. Ah, todavía no estoy bien ni para salir de la cama. Deberíamos ir a la Ciudadela solo para visitarla y tal, a lo mejor. Le he dicho que me lo pensaré. Si vas a la Ciudadela, pásate por el hospital. ¿Por qué me están diciendo todos de repente que vaya a la Ciudadela? Tácticas especiales y reconocimiento. Ah, mira. Hubo gente que por lo visto sí que oyó lo que decía ese par de los segadores. Tengo información. Vale. Vale, más gente que quiere. ¿Es válida esta dirección? ¿Qué clase de correo es este? La Normandía está atracada aquí en la Ciudadela. No estoy en la Ciudadela, pero bueno. Estoy en el hospital. Bajo el nombre de Tarnor, no sé quién. ¿Quién eres? Zane. ¡Hostia! El ninja. ¡Mierda! Hay gente que quiere volver. Zane molaba. Deberíamos ir a la Ciudadela, de verdad. Vale. Tenemos varias misiones que nos han mandado y no se había... Una muy importante. Teníamos que ir a ver a los Krogan. Nos decían, creo que para avanzar la historia tenemos que ir a Tuchanka. Supongo que será Tuchanka. Tenemos que empezar ya a convencer a los Krogan de que se unan a la rebelión. No creo que vaya a Tuchanka todavía porque tiene pinta de ser misión de la historia. Y quiero hacer un poco más de secundarias antes. Quiero ir a... Iré a la Ciudadela, pero no me pasaré por el bar este que me ha dicho Aria Teloac. Como se quiera decir, ¿vale? Ah, estoy todavía en la luna de Palaven. Fuera, fuera de aquí. Fuera. Vámonos. Puerto, el depósito de combustible, ¿para qué sirve ahora? Hola. Tengo de todo. Recuerdo que decían que se exploraba. Podían venir aquí los... Los bichos estos, ¿no? Las pulgas espaciales. Aquí no parece haber nada. Voy a ver qué pasa si salgo de la órbita. No he jugado, ya digo, nada a este juego. Prácticamente. O sea que no sé qué ocurre si hago ciertas cosas. Hola. Voy a Castellus. Dios, ¿cómo tira esto, macho? ¿Cómo chupa combustible? ¿Y qué lento va? Jodería que mi nave antes corría más. Vale, ¿hay algo por aquí? Eh, eh. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Restos de un depósito de combustible. Estoy por el enemigo. Ah, he recuperado combustible. Vale, pero no es lo más útil del mundo. ¿Y puedo entrar al planeta este que no me ha hecho nada? Flax es un gran planeta, bla, bla, bla. No hay nada interesante, ¿vale? Eh... Segadores. Guay. Eh, eh... Creo que me han visto. Vale. Creo que no debe ser bueno que eso me pille, ¿verdad? Me voy. Sí, 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 yo me voy. Tranquilidad. Ahora teóricamente no podía volver a entrar a ese sistema, ¿verdad? Sin que me detectaran, creo. Me han dado un logro intocable. Bueno, sí. Y pretendo que siga siendo así. Así que me voy. Voy a recargar el combustible. Y me voy. ¿Y puedo investigar aquí sin alertar a los segadores? Parece que este es importante. Y a lo mejor aquí los segadores no me ven. Aunque deberían. Mira lo que grande está ahí. Vale. Ruirse con los diplomáticos. Cuenca de anos, ni idea. Eh... Parece que tengo muchas cosas que hacer por ahí. Voy a hacer secundarias, yo creo. Vamos a ver qué sale. Ciudadela. Primero voy a la Ciudadela porque Zayn... Oye, miembro de pelotón, bienvenido sea, ¿sabes? Y Zayn molaba. No lo pude usar mucho. ¿Qué tal estará su hijo? Ahora que ya... Ahora que ha cambiado de puesto el... El otro comandante. Que ahora es comandante. No sé qué habrá sido el chaval de Zayn. Vale, estaba en el hospital. Supongo que será fácil distinguirlo. Eran todos... Son todos hombres hormiga. La mayoría. Así que... Distinguir al lagarto verde... Estamos transferiendo tu clearance de docking a un oficial oficial de Allianz. A ver... Figures. Finalmente, de vuelta en acción. La Allianz ya quiere nos taggados y colados. Guay. Solo nuestra forma de invitarte de volver, flight lieutenant. Ah, sí, señora. Requestando docking... Puto joker. ¿Te gustaría transporte privado? Ah, mira, pues sí, guay. Llévame al hospital. Sí, comandante. Tengo que hablar con Ashley y con Zayn. Vale, cuando estoy grabando esto todavía no he editado ni he subido los vídeos anteriores. Los dos vídeos anteriores. O sea que voy... Un poco a ciegas ahora mismo. Y supongo que lo estaréis viendo. A partir del próximo vídeo, si veis alguna cosa que he hecho muy ridícula, muy... Tenías que haber ido aquí y comprado no sé qué o hacer esto. Si hay alguna cosa importante que veis que me estoy saltando a la torera. ¿Vale? Porque ya sabéis que lo estoy jugando a ciegas. Supongo que a partir del próximo vídeo, si me habéis comentado alguna cosa de esas, lo pondré en práctica. Ahora mismo ya digo que voy a ciegas totalmente y no sé... Eso sí, no spoileis mucho. ¿Tú no eras de los que te camuflabas guay? ¿Estás... ¿Estás pegándola al aire? ¿Sigues pegándola al aire? ¿Qué haces? Sí, y tanto. Con suficiente cuidado y un estilo saludable, puede ser detenido por un par de años. Claro, mi tiempo ya ha llegado y se ha ido. Ahora ejercicio porque me gusta. ¿Qué estás haciendo aquí? Visiendo a un amigo que me ha hecho protegerme. Ashley. La mujer oscura de la humana en intensidad. Ella va a empezar la terapia física con mi clase. Es ella. Vale, cojonudo, Zane. Y deja el tabaco que se te oye fatal, macho. Estoy cerca del fin de mi vida. Es un buen momento de ser generoso. Yo intenté que te suicidadas en la misión de esta, pero no existe. Adiós, Zane, hombre, no, tío. Que lo acabas de ver. ¿Te vas a sentar para decirle, veste por ahí? Debes estar muerto, vale. Ven conmigo. Vaya putada. Vaya putada. Tenemos médico en la nave, o sea que... Tenemos médico. Te podemos estar ahí diariamente virando a ver si te mueres o no. Joder. Pues oye, macho. Lo siento, pero... Tengo que... Pensaba que me acompañarías, tío. Anda, coño, mira el hijo. Vaya. Es un poco más deprimente de lo que esperaba. Pensaba que... Volviera con nosotros. Era buen tío. Ya se está muriendo y no hace más que... Mirar al vacío ahí sentado y pegarle ponientazos al aire. Todavía no me ha quedado muy bien claro por qué. Dice que le ayuda a relajarse, pero... Qué forma de cortar el rollo. Vale, nada, a dejarlo. Sigo a lo mío. Buenas. Joder, Udina, eres pesado. ¿Qué tengo yo de malo? ¿Qué tengo yo de malo? Yo todavía necesito tiempo. Tienes mi respuesta pronto, lo prometo. Me espero que lo que sea. ¿Shepard? Udina. Tengo tu e-mail. ¿Has hecho tu decisión todavía? ¿Estoy siendo un espectro? No todavía. Es un honor y todo. Pero no sé. Tengo que pensarlo un poco más. No le diste muchos pensamientos tú cuando... No le diste. La médica dijo que te checkede en mí antes. Todavía está. No teníamos tiempo para hablar. Yo pensé que quizás si estuvieras en ello. Sí. No me aseguraste si lo querías. Estabas bastante claro en el marzo de donde se quedó. ¿Qué dices? No eres parte de Cerberus. Caso cerrado. Totalmente. Es la verdad. Bien. Te cortaste todas las casas. Lo acepto. Es solo que si te dices las ordenes, necesito ser capaz de comptar en ti. Pues cuenta conmigo. Sí, joder. Eso funciona de dos maneras. Es una mierda de mal. Todo lo que tenemos es las personas alrededor de nosotros. Tenemos que confiar en los demás o esto no funciona. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Vamos a darle palica aquí. A ver qué pasa. Más misiones secundarias. Venga. Venga. De repente todas las cosas que no has hablado antes. Vamos a hablarlas. Ah, lo importante. No es lo más duro que ha ocurrido. No es lo más duro. Estaba siempre ahí para protegerlos en la creación. Incluso cuando estaba en el tour, sabían que podían hablar conmigo. Le dije a la Citadel. Podríamos esperar por la noticia juntos. Han invadido la tierra los... los segadores. Debería preocuparse también por eso, pero vale. Bueno, el ascenso. Así que, ¿qué es todo esto de la comandante de la comandante? Parece que la cursa de William está perdiendo su grip. Estaba seguro que me iba a ir a la gunnería, presidente. Has trabajado muy bien. Lo mereces. Ahora mismo, necesitamos de nuevo en tus pies. Voy a volver. Y el primer orden de negocio es poner sus tentáculos de metal. Debería ir a ahí. Bueno, quiero luchar con honor y corredor, señor. Has cortado la frase porque no sabías por dónde le tenías que meter los tentáculos, porque no les queda muy claro todavía, yo creo, que a nadie. No, 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 no. Para ser profesional. No sé cómo lograste que lo manté en un poco. Tengo mis momentos, creíme. Sabes, estoy feliz de escucharlo. ¿Has escuchado algo sobre la Tierra? Tenemos repos que vienen todos los días de lo que está pasando. La mitad son peculación escena. Y la mitad son probablemente demasiado optimistas para ser verdad. Tenemos que creer que podemos hacer algo. Cuando pensé que estás muerto, perdí la esperanza. Te lo digo. Pero cuando te volviste, estaba listo de creer en cualquier cosa. Quiero decir, quizás este problema no puede ser solucionado por algún grunt que hacía a la boca en la cara. Pero si piensas que podría ayudar, soy el juego. Eso suena más como la asia que sé. Debo volver a eso. Cuidado de ti. No le hemos podido decir si queremos que se haga espectro, ¿no? Ni que se venga con nosotros en cuanto termine de recuperarse. O sea, que yo creo que esto todavía va a traer cola un rato. Vale, vale. No debo ir al bar de... como se llame, para ver a Aria. Eso supongo que vendrá después. Ya digo, creo que no... creo que no he instalado el DLC, pero no lo puedo asegurar, así que no me voy a arriesgar. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. No te confío. Tener a un VI drive a tu cuerpo no es la vida. ¿Está vivo el reaper? No solo dije nada. Pero es la misma cosa, ¿no? Él camina y hace ruidos como ellos hacen. Bien. Supongo que estoy solo sorprendido por zombies. Gracias. Llegué mucho tiempo para obtener la mano. Ya, pero no me habéis dado ni... No me habéis dado ni rango de cabronazo ni de ser bueno. O sea, que no me ha servido de nada medrar ahí por nada. Bueno, vale. Que le den. Voy y me... ¿A dónde me voy? Ah, el bar Purgatory me lo dan la opción. Ahora no voy a ir al bar Purgatory, ya lo he dicho. No voy a la Normandía. Que le den a todos. Vale. Misión secundaria, de todas formas, tengo por hacer un puñado todavía por ahí. Lo de la familia en la tierra, no sé si era nada más que para dar palique con Ashley o de verdad hay alguna misión que hacer. Supongo que todavía no, a lo mejor después. Así que voy a irme, no sé, a algún planeta random. Tenemos por ahí un montón de misiones por hacer, seguro. Voy a ver si puedo dejar hecha alguna misión medianamente importante. Teníamos lo de Cerberus y las transmisiones falsas. Y no sé qué más. Paso. Me voy a mi nave. Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer en la Ciudadela, pero ya verás como se me ha olvidado algo. Ya digo, salvo lo obvio de que no quería ir a hablar con Aria porque es azul, yo que sé. Vaya, menos mal que en este juego los tiempos de carga eran más cortos. Oye, ahora... ¿Sabes como la Normandía tarda tanto en volver? Han dicho el tiempo del arcamb... Jope, no me dejan en paz, eh. Primark parece que sea un buen hombre. Va a llevar a sus personas a mover en la dirección correcta. Es un buen hombre con su mundo en fuego. Todo lo que ha cometido es este summit de la guerra. Un summit de la guerra que tenemos que esperar, ya que los Zalariens no van a dejar probar en uno de sus bosques. Oye, dejar de analizar. Oye... Buah, ya vale, ¿no? Vale, eh... Sala de guerra. ¿Qué? Comandante, ¿tú has retirado el Primark para tu summit? Sí, señor. Pero los Asari están en la cadena. Ellos se arrecerán. El tiempo para unidad es ahora. Los Zalariens estarán ahí, pero. No te parece muy optimista. . Esperamos que el Crogán también estará acompañando. Entiendo. Bueno, entonces tienes las manos llenas, comandante. Eh, no, si me has llamado tú. Pero bueno, Cerberus. ¿Alguien de updates sobre Cerberus? Hay todavía la Carta Wildcard aquí. Haciendo los archivos de Elmars sugiere que están después de la misma cosa que nosotros somos. Una manera de destruir a los Reapers. El hombre elusivo ha implicado tanto. Pensabas que estaríamos en la misma parte, ahora más que nunca. Cerberus nunca ha jugado por las reglas como los sabemos. No sé cuál es su agenda, pero no tiene nada que ver con la mejor seguridad humanidad. Bueno, el de la humanidad sí, pero... Sobre todo el de la humanidad gobernando a todo el resto de razas. El hombre elusivo ha hablado de controlar a los Reapers. Parece que piensa que es como venimos esto. Es malo. Los Reapers muertos son como venimos esto. No significa que no intenten. Vi tu reporte sobre ese ejército de Cerberus que encontré en Mars. Si el hombre elusivo es bueno en una cosa, es encontrar nuevas formas para subvertir la ciencia. No se ha formado antes, y nunca se ha formado. Ya, hasta que funciona, oye. Si no pruebas... ¿Cómo ves a nosotros ganar esta guerra, admiral? Por hacerte a ti el punto de la espada. Estoy desesperado, pero la Normandie es solo una nave. Y una rápida. Puedes mover rápidamente, caer un target, y dejarlo antes que el enemigo tenga tiempo para reaccionar. Es una ventaja, pero ¿puedo ganar una guerra? Es el principal principal que importa. Nunca nos destruirá los Reapers en un asalto full frontal, Shepard. Así que encontraré sus puestos, evidirlos donde están fuertes, y acerirlo donde no están fuertes. Y cuando encuentro las ruedas en la armadura, los haré con todos los soldados, ship, y balas que tenemos. ¿Cuánto tiempo podemos mantener eso? Pongámonos en marcha, entonces. Nada más, señor. Quédate. Quédate. Vale. Ahora sí que vamos a hacer la misión. O eso espero. No creo que nadie más me interrumpa ahora. Es una lástima que no podamos usar a Zane. Zane molaba. Creo que no le he llegado a utilizar lo suficiente en el 2. Pero ya digo, hay tanta gente en el 2 que molaba, que era como ayer a quien coño utilizo. Vale. Ya. Gracias. No pienso mirar tampoco los correos, no vaya a ser que aparezcan 20 nuevos. Vámonos de aquí.